La alcaldesa Carmen Álvarez ha presentado hoy junto al vicepresidente del Foro por la Memoria Democrática de Sanlúcar, Eugenio Pérez, y otros representantes de esta entidad, Ifigenia Bueno y Juan Romeo, las cuartas jornadas de Memoria Democrática, que se celebrarán del 28 al 31 de octubre en la Casa de la Juventud. Las ponencias de estas jornadas, organizadas por el Foro con el patrocinio de la Diputación Provincial y la colaboración del Ayuntamiento, la Residencia de Estudiantes y Filmax, comenzarán todos los días a las 6 de la tarde. En horario de mañana habrá actividades en centros escolares de la localidad. Según ha explicado el vicepresidente del Foro, el programa recoge las conferencias La Revolución del Libro y de la Lectura en la Segunda República, a cargo de Ana Martínez Ruz, profesora titular de Historia Actual de la Universidad Complutense de Madrid. Las Misiones Pedagógicas de la Segunda República y sus protagonistas, cuyo ponente será Eugenio Manuel Otero, catedrático emérito de Historia de la Educación de la Universidad de Santiago de Compostela y comisario de la exposición Las Misiones Pedagógicas 1931-1936. Le damos la gracia al Ayuntamiento, que una vez más nos ayuda, colabora y sin él sería muy complicado poder hacer esta jornada de memoria democrática. Agradecemos también a la Diputación Provincial, que una vez más nos patrocina y nos financia algunas de las actividades que nos llenan de orgullo, porque estamos viendo que posiblemente nosotros, que siempre nos hemos reivindicado como una organización civil, conseguimos que sea del color que sea la Administración a la que nos dirijamos, por lo menos nos escuche. Y si, como en este caso, nos colabora con una importante aportación económica, mejor que mejor. Aprovecho la ocasión, antes de hablar del programa, para anunciar que vamos a continuar con las excavaciones, que es la función última del Foro por la Memoria y que, gracias al programa que hemos presentado y a la ayuda que nos va a dar la Diputación, podemos tener un importante aporte y comenzaremos a trabajar con el Ayuntamiento para organizar ya toda la actividad a partir del mes de noviembre. Estas cuartas jornadas, cuatro, se dice rápidamente, pero detrás de las cuatro jornadas hay muchísimo trabajo, muchas horas, muchos insabores, también muchas cosas que han salido bien, también muchos hallazgos causales, perdón, casuales, que no han servido para profundizar en cosas que jamás habíamos pensado que podían existir. Por ejemplo, este año. Este año lo vamos a dedicar a la política del libro, a la lectura y a la educación. No se puede entender la España del siglo XX si no partimos de la profunda renovación que significó para toda la sociedad española la llegada de unos nuevos maestros que aportan sabias, nuevas ilusiones extraordinarias a partir de los años 30. Esto es lo que nos sirve a nosotros como punto de partida. La primera conferencia, que será el lunes, va a ser de doña María Martínez Ruz, que es profesora titular de Historia del Mundo Actual en la Universidad Complutense de Madrid y la máxima experta en las políticas de lectura de la Segunda República allá para los años 30. Inmediatamente después vamos a hacer un libro-forum con una autora injustamente postergada y de una manera vilmente ignorada que se llama Dolores Medio. Escribió un libro extraordinario que se llama Diario de una Maestra, pero no solamente eso, mucho más. Sin embargo, la censura, un mundo machista, un mundo absolutamente contrario a las ilusiones que ella tuvo, la ha mantenido oculta en el olvido. Habíamos pensado para esta sesión haber contado con la periodista Ángeles Caso, con la que no hemos puesto en contacto, pero sus compromisos le impiden venir. Así que nos haremos cargo los miembros del foro de este libro-forum. Las jornadas también incluyen la conferencia titulada Antonio Galvez y las misiones pedagógicas en la provincia de Cádiz, a cargo de Francisco Menacho, profesor de Instituto Jubilado y autor del libro del mismo título, y la depuración franquista del Magisterio 1936-1945 en la provincia de Cádiz, con José Petengui, catedrático de Instituto Jubilado y autor de la Escuela Amordazada. Otras actividades programadas son una mesa redonda en torno a testimonios de represión y depuración del profesorado gaditano, y la proyección de la película El maestro que prometió el mar, dirigida por Patricia Font, en el multicine Al-Ándalus tanto para los escolares como para el público en general. La alcaldesa ha destacado que se trata de un espacio de encuentro que tiene como objetivos rescatar historias y vidas que merecen ser recordadas, recuperar la dignidad y la memoria de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, y rendir homenaje a quienes lucharon por la justicia, la libertad y la democracia. Aún más satisfacción me produce estar presente no sólo como ayuntamiento, sino específicamente a través de esta nueva delegación que ha puesto en marcha este nuevo equipo de gobierno, que es la Delegación de Memoria Histórica, creada por este gobierno progresista de Partido Socialista y de Izquierda Unida, y cuyo responsable es nuestro concejal Narciso Vital. Hemos sido el primer gobierno municipal en poner en marcha esta delegación, precisamente con el objetivo de recordar y reivindicar la historia de quienes sufrieron injusticia y sufrieron la represión. Estas jornadas se van a celebrar del 28 al 31 de octubre en la Casa de la Juventud, contarán con conferencias de expertos en la materia, investigadores, historiadores de gran prestigio, que van a abordar la memoria democrática de una manera introspectiva, ayudándonos a profundizar en la historia de nuestro país y también en la historia de nuestra ciudad. También habrá otras actividades, no sólo para los asistentes a esta jornada, sino también para los centros escolares, que es una iniciativa que entendemos que es muy importante y además forma parte del objeto de este foro por la memoria, porque debemos de hablar siempre de presente, de futuro, pero también de lo que tenemos que recuperar del pasado. Colaborando en la celebración de esta jornada, el Ayuntamiento de Sanlúcar, aunque no pueda estar presente porque ese día coincide en el día de la jornada en una sesión plenaria ordinaria, pero una vez más reafirma su respaldo y su compromiso a este foro que va buscando la verdad, la justicia y la reparación. El Gobierno local que presido apuesta por recordar para avanzar.